En un mundo dominado por la incertidumbre, nosotros tenemos la respuesta. Veremos tu futuro en los negocios, el trabajo, la familia, la finanza, a través del tarot, la rumbre y los caracoles. La geomancia, la numerología y el penú. En un mundo dominado por la incertidumbre, nosotros tenemos la respuesta. Hola Pisis, eres bienvenido al horóscopo semanal de arcanos.com. Pisis, te sientes desamparado en cuanto a dinero y negocios, sientes que te han engañado, que se han portado mal contigo. Y bueno, en buena cuenta puede que sea así. La cosa es que esto no va a ser eterno y va a venir una persona que te va a dar una oportunidad muy interesante y te va a permitir crecer. Así que por peor que estén las cosas, no te sientas mal. Hay una luz al final de este túnel. En el plano laboral dependiente. Tuviste conflicto con una persona que la verdad se portó mal contigo. Pero las cosas se van a resolver porque al final no era algo tan trascendente. No vale la pena llegar a un conflicto por esto. Es alguien a quien vas a tener que seguir viendo, así que mejor es llevar la fiesta en paz. En el plano afectivo-sentimental, mujer de Pisis, esta semana. La mujer de Pisis teme por su relación. Siente que no hay futuro. Siente que su pareja le puede dejar en cualquier momento. Y bueno, si bien es cierto, las cosas realmente están así, están mal. Todavía no se ha dicho la última palabra. Hombre de Pisis esta semana en el amor. El hombre de Pisis va a estar en situación de cazador. Porque va a estar al acecho de una persona que le interesa mucho. Pero esta persona no se muestra entusiasmada por ti. No muestra el mismo interés. Más bien, incluso, puedes actuar de manera algo agresiva. Y lo único que lograrías es que se retraiga. Así que, actúa con inteligencia y sobre todo con mucho tino y delicadeza. Muchísimas gracias.